Si estás solo en tu caballo Esta noche deja abierta, deja abierta tu puerta Con el brillo de las estrellas vendremos Por la nevada cima vendremos como ayer Si tanto dormimos en los sepúlperos Y haber descansado las heridas piernas Hoy nos despertamos por ver ese cielo Para calentarnos con la luz de la luna Todo el universo mira nuestra audiencia Mientras sin creencia el viento norte Pero hoy daremos la cardia sentencia Sobre tu prohibido jardín calonero Andamos y andamos sin hallar la calma Por los que con hambre encarrados fueron La paz de las tumbas ha sido profunda Pero nuestro odio no lo apagará Nuestro odio es odio, odio no es muerto En todos los tiempos aparecerá Estamos llorando sin llanto compañero Y nuestra lamento no tendrá final Ahora al salir de estas tumbas me verás A los mercados apostillaremos Y a los burgueses de pastores de oro Que vuelan como todos nosotras Yo espero viendo el fuego Mientras las horas pasan Las estrellas se mudan Y la noche se va Yo espero una mujer De flore al sendero La amada, la amada Con ojos azules Pensé en una línea Flores y gelada Soñé en una risa De puro cristal Lejos vi venir A mi única amada Por la amada senda A la noche seré Feliz de las manos Yo la llevaría Al medio del yermo Donde mi Dios está Y al ser mi grito Quiero como una bienvenida Tanto la han esperado En mi soledad Yo espero en mi pocaja Mientras las horas mueren Mientras el bosque canta Y las nubes se van Los perros y gelada De flore al sendero La amada, la amada Con ojos azules Peruz Pereri Se fue a una arboleta El rostro en llanto Lleno de flor La luna llena Iluminó su cara La suave brisa La suave brisa A las hojas despertó Peruz Pereri Sentóse en un peñasco A oír el susurro Del bosque Su cantar Fue en otoño Puy entraba la noche Y el cielo azul De estrellas se cubrió Llevaba a cuestas Un morral de penas E iba a dar Su vida al lago vaina Todo acabó Con su amada mina Solo quedaba Confesarse y morir Peruz Pereri Llegó al lago vaina Con tanto peso Que no podría flotar Y en la costa Los hongos silenciosos Con la argentina La luna se cubrió Peruz Pereri Se tiró Aquella noche Sus pies al cielo Dijeron un adiós Y al explotar El agua fue a las nubes Y hasta las algas Se pusieron a bailar Peruz Pereri Volvió hacia la costa En la primer Nevada otoñal Y se mezclan En el césped y en el agua El frío Pero él no se enteró Esto ocurrió Ya hace mucho tiempo Y minasta gorda Asada y colorada Peruz Pereri Peruz Pereri En el campo Volvió la cara Para no ver Lo que la vida Le costó Él está bien Así en su piedrita Así que mina Y así pienso yo El feliz duerme Debajo de la piedra Y volverá Y volverá Para el juicio final En ahogadas noches De pesada guardia Cuando el pensamiento Huye sin saber Infloró la noche De esa primavera Que hizo de mi sangre Un ardiente vino Infloró una noche En un verde prado Tan solo una noche De felicidad Llenarme las manos De granilla quiero Y un lecho de muscol La colina natal Detrás De mi pan Los pastores Y cantan Y en mi estal Vacío Que nadie Lo ve Los leños Quemados Calman A mis ojos Y hace Mucho tiempo Que el sol Se ocultó Viril Terras Y girante Privado De un dulce sueño Guarda El carbón Sentado Suave Sus callosas manos Atita El cansado Fuego Y el resplandor Ardiente De llamaradas nuevas El mal El mal De tal Enciende El sol Focante Fuego Pasca Deje su red De vapor Candente Fuerte Y áspero Carbón Brillo Tirita El círculo El círculo Se cierra Las altas Pilas Negras Y en los Líos huevos Las lentas Salpican Sentir El largo Tiempo Discurre En el páramo Sin casas Y sin vida Los toros Van de cata La cabeza Quime y se queja Como paría del bosque Y los otos Y los espinos Y los giparros Del yermo Alegre De la Mura Fuego Calopado De alta Calda Hasta mi anchiloso Pecho Las lenguas Aradas Fuegan Gritan A cariña Del calor Hasta la lada Y el intento Resplandor A mis ojos Tordura Va llegando La mañana La mañana Y el enorme Ocruye Por el Leal Dejanga Ahí La paz De los sauces Al abrigo De las piedras Ahí Los duendes Suermen En Escondidos Lechos Y nuestro camino No cambiaba Y nuestro camino En El El Escondidos Escondidos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.